Corría el año 1937 y una empresa farmacéutica llamada Massengil Company acababa de desarrollar un nuevo fármaco al que llamaron elixir de sulfanilamida. Vaya nombrecito. Y este servía para solucionar el catarro y el dolor de garganta. Su sabor a frambuesa era para hacer agradable la ingesta de niños pequeños y bebés. La compañía envió 633 pedidos por todo el país y en menos de un mes ya habían cosechado más de 100 vidas. Y es que resultó que para hacer la mezcla usaron un tipo de anticongelante. Bravo. Cuando preguntaron al dueño de la empresa dijo que lo lamentaba pero que no hubo error en la fabricación y distribución. El director químico encargado no pensó lo mismo, no aguantó los remordimientos y acabó colgándose. Os acabo de presentar la historia de una enorme negligencia que generó todo un cisma dentro de la industria farmacéutica y que se tradujo con la creación de la AMA, Asociación Médica Americana. ¿Estáis? Frente al primer gran escándalo relacionado a salud y empresas. Últimamente he visto un cambio bastante preocupante en la imagen que la opinión pública está teniendo del Big Pharma. Han pasado de villanos a héroes incondicionales y personalmente pienso que es una concesión demasiado grande. Por eso en este vídeo he pensado en recoger unos cuantos ejemplos cinematográficos sobre cómo las farmacéuticas han mirado más por sus intereses económicos que por la salud de los pacientes. Y por supuesto, en esta lista no saldrán conspiranoias ni chorradas. Todos los casos que trataré tuvieron su juicio donde salieron culpables y además tuvieron que pagar por sus irresponsabilidades. A través del séptimo arte vamos a repasar algunos de los escándalos más grandes de la industria farmacéutica. Por cierto, este tema va mucho más allá del cine y no es la primera vez que me pasa que siento que no puedo profundizar todo lo que quiero en un tema. Por eso he abierto otro canal sobre antropología, historia y actualidad que, si os apetece, os podéis pasar por él. Bueno, pues al lío. Arrancamos con uno de los escándalos más vergonzosos de la historia de los lobbies farmacéuticos. Os hablo del Coltergan, unas pastillitas que se comercializaron de 1957 a 1963 y que se utilizaban como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. Su principio activo era la talidomida, un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grunentag. Sus efectos fueron demoledores. Con tomar una sola dosis aumentaba salvajemente los riesgos de que el feto sufriese malformaciones. Si os interesa conocer más sobre el tema, hay una película que sigue la historia del abogado que destapó el caso y que presionó a los estados para que se buscasen responsabilidades. Os cuento. El letrado, Paul Wagner y su esposa Vera son una joven pareja totalmente normal. A los dos les va bien en la vida, por eso toman la decisión de tener un hijo. De hecho, la suerte le sonríe tanto que Paul acababa de abrir un buffet con su amigo y colega Horst. Todo marcha a pedir de boca. Vera visita a su ginecólogo porque ha sentido alguna que otra náusea y este le recomienda tomar unas pastillas que curan la sensación de vértigo. Ella no lo ve del todo claro, pero aún así una noche y recalco, solo una vez se tomó una para dormir. Nueve meses después, o bueno, seis porque estaba embarazada de tres cuando se lo toma, nace su hija, Katrin. La niña llega sin brazos y con una sola pierna y no saben si también arrastra alguna que otra carga psicológica. Cuando Paul ve a su pequeña, no puede evitar relacionar esa situación con la de otras familias que fueron a su buffet por temas de divorcios. Cosas feas del tipo, me diste un niño tarado, no quiero estar contigo. Investigando las similitudes entre lo que le ocurrió a su hija con lo que pasaba con sus clientes, da con una constante. Todas las mujeres durante el embarazo tomaron la misma medicina, un fármaco llamado Coltergan. A raíz de esa sospecha empieza a investigar y efectivamente encuentra una correlación salvaje entre las pastillas y las malformaciones durante el embarazo. Finalmente piensa en utilizar su propio buffet para demandar a la farmacéutica. Desde ese momento se inicia una guerra abierta por descubrir la verdad. La empresa rápidamente envió a sus abogados para extorsionar al buffet, amenazándolo con que si seguía por ahí les arruinaban el despacho, haciéndoles perder todos los clientes. La presión fue tan grande que su compañero con el que lo había levantado todo, lo abandonó. Paul siguió férreo luchando. El siguiente paso fue intentar destruir a su familia. La farmacéutica contrató investigadores privados y construyeron una falsa historia de amor entre él y una de sus clientes, que también tenía una hija afectada. Primero intentaron destruir su trabajo, después su familia. Y finalmente su prestigio, ya que utilizaron los medios de comunicación para hacer una campaña en contra suya, alegando que simplemente era un abogado resentido con el esperma pocho. Suena a chiste, pero no lo fue. ¿Que todo esto os parece mucho? Acaba de empezar. Grunenthal se valió del tráfico de influencias y de sus contactos en las altas esferas para primero retrasar el juicio y después comprar a los jueces. El proceso terminó antes de tiempo y estuvo lleno de irregularidades. Por ejemplo, Hermann Witz, el presidente del laboratorio, quedó esculpado y el gobierno alemán, no el laboratorio, terminó pagando las indemnizaciones que fueron alrededor de 18.000 euros al cambio actual, por una vida destruida por culpa de las negligencias. Y el negocio, claro. En todo el mundo fueron más de 10.000 personas las afectadas por el fármaco, que apenas estuvo 5 años en la calle. Y ahora un dato. El gobierno alemán y el laboratorio reconocieron a 2.700 alemanes como afectados, en cambio en España solo a 13. Aunque Avite, que es la asociación que lucha por estas negligencias, tiene al menos 178 reconocidos. Sin embargo, se estima que son unos 3.000 casos. El Estado español fue el único de los 50 países que estuvieron afectados por esto que no reconoció a ninguna víctima y que tuvimos que esperar hasta el año 2013 para recibir la primera indemnización. Os recuerdo que el fármaco estuvo en la calle desde 1958 a 1963, más de 50 años en asumir responsabilidades. De hecho, nunca se hubiese identificado el escándalo si la malformación que provocaba fuese más común, como por ejemplo problemas cardíacos o cualquier otro cuadro que se identifique a largo plazo. Un punto importante que levantó las alarmas es que solo nacían niños con malformaciones de manera alarmante en los países en los que hubo distribución de talidomida. Es importantísimo también recalcar que antes del estreno de esta película, en Alemania, el laboratorio Grunenthal presentó una demanda judicial contra la productora, lo que ocasionó un pleito que duró varios meses y que consiguió retrasar la emisión en televisión. Cuando por fin la publicaron, fue un éxito. La gente quería salir de ese blackout informativo. ¿Que esto os ha parecido salvaje? Acabamos de empezar. Sin salir de Europa y hace no tantos años está el caso de Mediator. Para quien no lo conozca eran unas pastillas, sobre todo distribuidas en Francia a partir de 1976 y que estaban pensadas para tratar el sobrepeso en pacientes con diabetes. Todo arranca con una doctora de neumología que participaba como cámara grabando las operaciones de los cardiólogos. Ella en los vídeos observó una anomalía en la forma que palpitaba el corazón. Junto a sus colegas descubre que las válvulas del músculo cardíaco no funcionan tan bien en algunos pacientes. Repasando la documentación descubre que el elemento común en todos era ese medicamento. Y me diréis, ¿y la diabetes feo? Pues no, porque el fármaco se diagnosticaba también a obesos sin problemas de azúcar como remedio para bajar peso. Irene, que es como se llamaba esta doctora, solicita una vista con las autoridades sanitarias francesas frente a la farmacéutica Servier, buscando explicaciones. La respuesta de los responsables de la empresa fue, ¿pero qué me estás contando? El problema es de los gordos que comen demasiado. Justificándose en que la gente obesa tiene mayor incidencia cardíaca. Ok, ok, la doctora Irene Franchón dijo, de acuerdo, haré un grupo de seguimiento y veré qué pasa con los pacientes. Cuando lo enseñó en la comisión del medicamento, la excusa que puso Servier fue, esto es un estudio local, no está concluyente. Y por otro lado, estos pavos siguen siendo gordos y de siempre les ha fallado la patata. Ok, ok, dijo de nuevo Irene. Volvió a su laboratorio y en vez de tirar la toalla preparó un estudio nacional que le llevó varios años mientras sus pacientes se quedaban en el camino. Fueron numerosas las juntas entre ellas, Servier y la agencia del medicamento. Este organismo infravaloró a la doctora y le entregó el beneficio de la duda inexistente a la compañía en todas las ocasiones, demostrando de esta forma la conexión entre autoridad y lobby. Finalmente la doctora decidió hacer públicos los resultados. Si no la escuchaban las autoridades, tal vez la gente sí que lo haría. Y escribió un libro en una pequeñísima editorial titulado Mediator y que llevaba el subnombre Cuántas Muertes. Bueno, ¿sabéis qué ocurrió? Que fue demandada por ese segundo título. La intención de la farmacéutica era retirarlo del mercado, pero lo que consiguió fue un efecto de Streisand. La noticia de la censura saltó a la opinión pública y eso llamó la atención de la gente que quería saber de qué iba toda esta historia. Finalmente la censura hizo que toda Francia se interesase por el caso y por las obstrucciones e irregularidades en la administración pública que ella estaba denunciando. Gracias a eso, los tribunales con toda la sociedad mirando tuvo que actuar. El resultado fue que el por aquel entonces número 2 del grupo farmacéutico Jean-Philippe Zeta fue condenado a 4 años de cárcel con exención de pena, lo que se tradujo en que no la pisó. Y también tuvo que pagar una multa de 90.600 euros. Pura calderilla. El presidente de la compañía Jacques Servier falleció en 2014 sin que sufriese perjuicios. Irene durante su lucha sufrió amenazas, descrédito y se intentó boicotear su trabajo. En lo que corresponde a los organismos oficiales y judiciales, pues no salen demasiado bien parados con esta historia. La farmacéutica siempre fue respaldada por la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento, algo que huele a que ahí tienen puertas correderas, sobornos y a saber qué más. Respecto al daño que hizo, se han acreditado a 500 enfermos, pero se estima que al menos 2.000 personas han perdido su vida por culpa del fármaco. ¿Sabéis qué es lo más curioso? Que al igual que en el anterior caso, conocían perfectamente los efectos adversos que causaban y los ocultaron deliberadamente tanto en el prospecto como cuando les preguntaron sobre el compuesto. Tenían estudios que avisaban de los riesgos y pruebas en animales de laboratorio, pero el medicamento era rentable económicamente y a eso le daban más valor. Si queréis conocer en profundidad toda esta historia, tenéis la película titulada La hija de Brest, que está publicada en el 2016, donde cuentan toda la odisea que vivió Irene Franchón y donde se pueden ver los oscuros intereses y relaciones entre farmacéuticas e instituciones públicas. Viéndola, me surgía un dilema. ¿Dinero o salud? Lejos de Europa, en los Estados Unidos, hay varios escándalos que afectan al Big Pharma. Tal vez el más famoso es el que sufrió la petroquímica Dupont. Es posible que la conozcáis porque ellos fueron los que patentaron el teflón que llevan todas las sartenes antiadherentes. Al igual que ocurre con el caso de Contergun, el escándalo de Dupont se destapó gracias a un abogado que recibió la visita de un ganadero en su buffet. El trabajador le advirtió sobre que sus vacas están sufriendo malformaciones y por cuestiones que no vienen al caso, acaba implicándose en el asunto. Su idea era levantar una pequeña demanda para conocer a través de un informe qué ocurría. Realmente, el abogado solo quería que se hiciesen unos análisis con los que demostrar que no hay irregularidades. Cuando recibió el documento, sus sospechas se confirmaron. No hay ningún agente tóxico en el informe de la Agencia de Protección Ambiental. Todo ok. Solo que en una nueva reunión con el ganadero que le lleva hasta la granja comprueba de primera mano que es cierto que los animales parecen envenenados. Vuelve a mirar el informe y llega a la conclusión de que es muy probable que el análisis esté incompleto. Tirando del hilo, descubre que ciertos químicos no están regulados por el gobierno. Por ende, es imposible que aparezcan esos tóxicos en la evaluación. Es decir, el informe está limpio porque la sustancia que contamina no está catalogada como peligrosa. Y es que quien se encarga de hacer esa tarea es la propia industria petroquímica y no los organismos sin ningún interés de por medio. Dupont llegó a un acuerdo con los Estados Unidos para que ellos mismos se encargasen de avisar cuando se crea un químico nuevo. Es decir, se dio el escenario ANCAP que se la pondría dura a muchos gurús de esta corriente. Una industria desregulada, sin control ni vigilancia. Y aquí tenemos un ejemplo para reflexionar sobre las locuras y las contradicciones ANCAP. ¿Qué ocurre cuando las empresas con sus intereses regulan por encima de cualquier organismo? Que hacen lo que quieren. Y no me malinterpretéis que no os estoy proponiendo burócratas susceptibles de ser sobornados. Me gustaría tener los datos públicos, transparentes y claros y que yo o que cualquier otro especialista pueda observarlos. ¿Que queréis una sociedad sin estado? Yo os veo el farol. Adelante. Pero sin mecanismos de vigilancia popular y sin transparencia absoluta eso va a ser una ruina. Aquí, cuando se aterrizan esas corrientes políticas en la vida real es cuando se le cae en la careta a los neoliberales a estatales. En fin, que tirando del hilo descubre entre la documentación de Dupont que en numerosos estudios se habla de una molécula, el PBB, una sustancia de la que los seres vivos no pueden deshacerse y que a largo plazo genera enfermedades. Y de nuevo se repite la misma dinámica por parte de las corpos para gestionar el caso. Campañas difamatorias en medios de comunicación, presión al buffet, sobornos políticos, interferencias y control del organismo judicial. Por cierto, a día de hoy se estima que el 90% de la población mundial está infectada con el PBB por culpa del teflón de las sartenes. Gracias Dupont. Eso sí, ¿cuántos vamos a demandar? Por otro lado, si os lo estáis preguntando, sí que hubo un juicio. Pagaron 4,6 millones de dólares. De nuevo, calderilla. Existe un film titulado Dark Water que hace todo el recorrido de esta historia siguiendo al abogado. Es del año 2019. Tenéis otra titulada Cosecha amarga y que sigue la historia desde el punto de vista del granjero. Existen muchas más películas que tratan el tema de los escándalos de la industria farmacéutica y petroquímica. Supongo que alguien echó en falta El jardinero fiel de Meirelles, donde se habla del escándalo de la Pfizer. Aunque la película está ambientada en Kenia, se refiere al conocido como el test de Trován de Cano. Un ensayo que se saldó con la muerte de 11 niños y con graves malformaciones físicas y mentales en otros 200. Un caso que se ha juzgado 11 años después. La muestra era de 5.000 personas, así que echad los cálculos. América Latina también ha sido campo de experimentación como el que ocurre en El jardinero fiel. Repasando por encima ad y con ensayos clínicos en Buenos Aires para probar un medicamento. Se hizo sin el consentimiento de los pacientes que no firmaron nada. Adivinad cómo concluyó el tema. Las autoridades, primero desconociendo los acontecimientos, si después despidieron a un médico. Ni siquiera hubo juicio. Ahora vendrían las conclusiones, pero hay mucho más de lo que hablar y para eso está el nuevo canal donde evaluaremos de una forma más antropológica los temas que hemos desarrollado en este vídeo y desde una manera más cinematográfica. Espero veros por el nuevo espacio. Muchas gracias por apoyarme. Soy El Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en el otro canal. Venga, echadme una mano.